El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en su iniciativa de reforma al Poder Judicial hay un error, haciendo de esta la primera vez que el presidente admite que se equivocó en algo desde que su hijo lo decepcionó frente a todo México. No voy a decir cuál, tú sabes perfectamente quién eres. Pero bueno, ¿cuál es el error en la reforma judicial? ¿Acaso es la parte en la que desmantela uno de los tres poderes? ¿Es la apertura al dinero del crimen organizado? ¿O tal vez aquello de gastar cientos de millones en una elección que nadie necesita? La respuesta a todas esas preguntas es la misma que me dio Luisa María Alcalde. ¿Quién eres y cómo entraste a mi casa? A lo que se refería el presidente es a que se incluyó por error un requisito de cinco años de experiencia para los jueces, cláusula que de hecho es muy sensata y mejoraría considerablemente la iniciativa de reforma, que es justo la razón por la cual López Obrador no la quiere, porque de lo que se trata ahorita es de ser el más borracho de la fiesta y dejar el sillón lo más orinado posible antes de irse. ¿No me creen? Andrés Manuel defendió quitar ese punto a la reforma asegurando que los recién graduados en derecho tienen entusiasmo y frescura para hacer valer la ley. Pues sí, señor, pero estoy segura que los egresados de sociología salen con mucho entusiasmo y no por eso luego luego les dan la mejor chamba posible. O sí, porque en el caso de los sociólogos la mejor chamba posible es votarga de Dr. Simi. Desde Palacio Nacional, el mandatario dijo que está abierto a que se hagan ajustes a la reforma para mejorarla o enriquecerla, pero insistió en que es necesaria y debe hacerse sin imponer nada, permitiendo la participación y el escrutinio público de los actuales y nuevos jueces, magistrados y ministros. Si se va a mejorar, si se va a enriquecer, pues adelante. Por ejemplo, se nos fue en la iniciativa de que tienen que tener cinco años de experiencia los que puedan participar como jueces, magistrados, ministros. Yo he estado en contra de eso y sin embargo se nos pasó. ¿Qué es muy compleja la imprecisión de justicia? En respuesta, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, advirtió que la elección de jueces, magistrados y ministros, según la popularidad y la influencia de grupos de poder, podría llevar a la llegada de personas menos capacitadas al poder judicial. ¿Cómo? ¿Personas no capacitadas ostentando posiciones de poder en México? ¡Inconcebible! Durante el Encuentro Nacional por una Agenda de Seguridad y Justicia, Piña destacó que la improvisación en el contexto actual del país no beneficiaría a los justiciables y representaría un retroceso en la protección de los derechos humanos. Pidió a López Obrador y a la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum considerar las conclusiones del Encuentro Nacional y colaborar en un diálogo plural sobre la reforma. Pero estos, obviamente, la dejaron en visto. Si la reforma judicial se aprueba en sus términos, ya no llegará la persona más capacitada al puesto. No llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los grupos de poder, que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma. Es decir, se provocará lo que se intenta erradicar. Para analizar este tema, le doy la bienvenida a María Emilia Molina de la Puente, magistrada de circuito y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. María Emilia, bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Pues empecemos por lo básico. Cuéntanos por qué se necesita experiencia profesional para ocupar un puesto como juez en este país. ¿Juez o jueza? Bueno, yo creo que en este país y en todos. Históricamente, los jueces y las juezas lo que hacemos es resolver controversias de las partes donde, obviamente, no se ponen de acuerdo en quién tiene un derecho. Y entonces, para poder resolver eso, necesitamos experiencia y, además, capacitación técnica sobre ese tema en específico, que es juzgar. Y, además, sobre las materias, porque son muchas las materias que se pueden juzgar. No todo es penal, como se ha intentado decir. Tenemos asuntos muy técnicos, como derecho ambiental, derecho fiscal, etc. Y otros que son, además, muy sensibles, como derecho de familia, el derecho penal, por supuesto, cuestiones mercantiles, etc. Entonces, ¿qué necesitamos? Jueces que sepan revisar un expediente y que, además, sepan las leyes, donde buscarlas, cómo interpretarlas, cuáles son los estándares de los derechos que se tienen que aplicar, tanto los estándares nacionales como los internacionales en materia de derechos humanos. ¿Y cuáles consideras tú que serían los principales riesgos de anular este requisito para quienes aspiran a ser un operador o operadora de justicia? Bueno, principalmente para ser persona juzgadora. Si no tenemos un tema de experiencia y capacitación técnica y con muchos años, pues lo cierto es que vamos a tener justicia de menor calidad, que no sea posible que sea rápida y, seguramente, una posibilidad más grande de que haya corrupción. Ahora, cuéntanos, ¿tú encuentras algún beneficio en la reforma judicial que está planteando el presidente? Bueno, solamente yo no creo que es que podamos estar hablando de estos temas, porque finalmente la justicia no era un tema que se platicara y que se analizara. Realmente, la solución que se está intentando dar con esta iniciativa no tiene relación lógica con lo que sí se pretende arreglar. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es revisar el sistema de justicia y ver cuáles son las fallas para poder arreglar esas fallas. No solamente decir que, como no sirve, hay que correr a todos y poner nuevos. Claro. Ahora, tú estás mencionando que un beneficio es que estamos hablando sobre el tema. Se están haciendo diálogos en el Congreso, están dando apertura a voces del Poder Judicial, a voces ciudadanas incluso. Incluso, ¿tú consideras que van a tomar esto en cuenta? Es decir, ¿que de verdad están escuchando esas voces y van a integrar sus propuestas o sus críticas a la reforma judicial que está planteada en la reforma que quedará al final? Bueno, han dicho el grupo de Morena que no van a incorporar nada porque hay ciertos irreductibles. Y los irreductibles que mencionaron incluso en el primero de los foros es que, tal cual como está la reforma, va a que haya elección popular, que no haya ningún tipo de requisito de carrera judicial y que, además, salgamos todas las personas juzgadoras el mismo día, al mismo tiempo. Perdón, te interrumpí. Ahora, lo que han intentado decir es que puede ser que sea paulatino. Yo creo que es como decidir entre si morimos lento o morimos rápido, pero finalmente no hay mucha diferencia respecto del fondo de la reforma. Claro. Y en ese sentido, la presidenta Norma Piña ha emitido algunas críticas como presidenta del Poder Judicial. ¿Tú consideras que esta postura ha sido abonado a la construcción de la reforma o está yendo, digamos, en detrimento de los beneficios del Poder Judicial o de la construcción que hoy día se tiene? Bueno, yo creo que es benéfico. Incluso ayer tuvimos el último de los encuentros nacionales de seguridad y justicia, que fue donde hizo la declaración que hace rato salió. Y precisamente esos encuentros lo que han hecho es escuchar a las voces de toda la sociedad y de todos los operadores del sistema de justicia, que no solamente somos las personas juzgadoras, sino claro que también personas juzgadoras locales, pero fiscalías, policías, militares, ONGs, abogados litigantes, etcétera, universidades. Entonces creo que podemos tener un diagnóstico mejor, que es lo que se entregará finalmente al presidente de la república, a la presidenta electa y a las a las cámaras, a la de diputados y senadores como una propuesta de diagnóstico para que a partir de ahí se pudiera partir de todo un sistema de reforma. Claro. Ahora nada más como pregunta final, digamos algunas ideas que desde tu magistratura que estás cerca, digamos, de este pues de la impartición de justicia, por supuesto. ¿Cuáles serían algunas ideas principales que tú propondrías para mejorar esta reforma judicial? Bueno, primero que se hiciera un análisis integral de todo lo que es el sistema de justicia, lo que hay una sensación de impunidad efectivamente, pero mucho parte de la actuación de fiscalías o de defensorías públicas y yo creo que lo que tendría que hacerse es ver por qué está fallando y ver cómo se refuerzan esas dos instituciones. Creo que hay una parte de garantizar presupuestos mínimos a los poderes judiciales, a los tribunales autónomos, a las fiscalías y a las defensorías para abonar en esto, mejorar todo lo que tiene que ver con educación y capacitación en cuestiones de justicia. La escuela judicial, por ejemplo, tiene más de 45 años de existir, de capacitar y de hacer concursos de oposición. Yo creo que la forma de elección de los candidatos, si es que se va a voto popular, tendría que ser también a través de los concursos de oposición para que sean las mejores personas quienes puedan llegar a ser personas juzgadoras. Digo, si eso sucede para elegir árbitros en los partidos de fútbol o de cualquier otro deporte, ¿por qué la sociedad no merecería tener una muy buena selección de árbitros que finalmente somos quienes juzgamos? O sea, lo opuesto a lo que dice el presidente, entonces básicamente más o menos. Última pregunta, ¿está en riesgo la democracia en México con esta reforma? Sin lugar a dudas. Acabar con uno de los tres poderes de la Unión, es decir, el poder del Estado se divide en tres para su ejercicio, para que haya pesos y contrapesos. No es solo una frase, sino que haya un poder que pueda evitar y reparar que los otros dos poderes en abuso de autoridad violente los derechos de las personas. Si se elimina este contrapeso, por supuesto, la democracia y el Estado de Derecho, pues que está en riesgo.